hola bienvenidos al canal si es tu primera vez por aquí te invito a que te suscribas que le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones semana a semana todos los lunes traemos una nueva receta la receta de hoy son dos recetas podría decirse vamos a hacer una deliciosa miel de coco y también vamos a hacer unas empanaditas que vamos a rellenar con esta miel si quieres saber cómo se hacen quédate que vamos a empezar ambas recetas son muy sencillas comenzaremos a preparar nuestra miel de coco en un sartén o en una olla a fuego medio vamos a colocar agua tapa dulce raspadura piloncillo como tú le conozcas vamos a colocar y vamos a colocar unas ramitas de canela vamos a dejar que se disuelva totalmente y luego vamos a agregar coco seco rallado puedes comprarlo en el supermercado o perfectamente si lo tienes un coco fresco y aquí simplemente es estar pendiente y ir esperando a que se vaya absorbiendo el líquido se vaya caramelizando y vaya absorbiendo todos los sabores aproximadamente va a tardar una media hora cuando ya está en este punto entonces ya podemos retirar nuestras astillas de canela o ramitas lo dejo un poquitito más ahí y lo retiro y nos va a quedar esa deliciosa miel y la reservamos ahora prepararemos nuestras empanadas en un recipiente vamos a colocar almidón de maíz o maicena harina de arroz leche en polvo azúcar polvo de hornear y lo vamos a mezclar ahora en el centro voy a colocar un huevo y lo trato de ir integrando también vamos a agregar mantequilla derretida la cual ya está templada y aquí simplemente es ir tratando de integrar primero lo voy a ir haciendo con la espátula y cuando ya se me dificulte un poquito con las manos muy limpias vamos a ir amasando esta masa es súper fácil no necesitamos batidora no lleva muchos ingredientes y se prepara rápido ahora vamos a amasarla es una masa bastante pegajosita yo aquí voy a agregar unos 10 gramos adicionales de harina de arroz igual podría ser de almidón de maíz simplemente 10 gramos lo integro a más un poquito y ahora me voy a lavar las manos este tiempo es muy importante porque aparte de que le doy un tiempo de reposo a mi masa cuando ya me vuelvo a lavar las manos la masa se siente muy diferente así que es importante hacer una parada y ahora voy a tratar de manipularla lo menos que pueda con las manos así que voy a ir utilizando mi espátula simplemente ir juntando todo e ir formando la masita ven como que ya se percibe diferente y con la espátula nos ayudamos mucho ahí ya no hay mucho que hacerle no hay que tocarla mucho la vamos a colocar en un plástico de cocina o un papel film y la vamos a llevar a refrigerar por aproximadamente una hora ese tiempo en refrigeración nos va a ayudar muchísimo transcurrido este tiempo voy a dividir mi masa y vamos a ir formando bolitas aproximadamente de 35 a 36 gramos deben de pesar me van a salir 10 bolitas las voy a cubrir y voy a ir haciendo una por una ahora con la ayuda de este instrumento y dos trozos de papel de horno vamos a ir dando forma a nuestras empanadas así de simple y las vamos a rellenar por supuesto con nuestra deliciosa miel de coco que les cuento que yo la preparé un día antes coloco en el borde un poquito de agua y cerramos debemos asegurarnos que queda bien cerradita y ahora con la ayuda de un tenedor le vamos a ir dando una bonita forma en el borde y vamos a hacer eso con cada una de nuestras bolitas como vieron es súper fácil y sencillo luego las vamos a colocar en una placa usted decide si la quiere engrasar, enharinar, si quiere colocar un tapete de silicón o un papel de horno luego las vamos a barnizar y esto va a hacer que tomen un hermoso color vamos a llevar a horno precalentado 180 grados centígrados por 25 minutos aproximadamente cuando estén doraditas es tiempo de sacarlas y así de hermosas van a salir nuestras empanadas se salió un poquito del caramelo de nuestra miel y no pasa nada simplemente con la ayuda de alguna espátula podemos ir desprendiendo esos trozos y estaríamos listos para emplatar y para disfrutar por supuesto después de haber dado un tiempo para que ellas se enfríen y así de deliciosas quedan las empanadas de verdad se las recomiendo muchísimo se acercan los días de semana santa y es momento de hacer todo este tipo de recetas van a quedar a la altura espero que ya te hayas suscrito que si te gusta le des un like y te espero la próxima semana con una receta más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!